Falta muy poco para que comience el Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio Y la verdad es que tenemos bastantes cosas interesantes para hablar acerca de todas las selecciones que van a participar Ya para ponerlos en contexto más o menos Van a participar las 10 selecciones sudamericanas y dos de esas van a irse a jugar los Juegos Olímpicos ¿Quiénes son los que van a participar en todos estos partidos? Pues tenemos primero a la selección de Perú Y obviamente es la selección de nuestro país Y donde para al menos la gente que no haya estado enterada Que no hayan estado siguiendo tal vez los partidos de la selección Ya se han estado jugando partidos amistosos Perú ha jugado contra Ecuador así como otros países Como por ejemplo Colombia ha jugado contra Paraguay Venezuela ha estado disputando también partidos amistosos en su propio país Y centrándonos en Perú tenemos a la que es de todas maneras creo yo No solo porque es uno de los jugadores con más oportunidades jugando en el torneo local Y porque es uno de los que más goles ha marcado también a nivel profesional Sino también porque ya ha debutado con la selección mayor de Gareca En Perú la figura vendría a ser Kevin Quevedo Vamos a pasar así con todos los países Quién es su jugador más destacado y cuáles son sus oportunidades también Y en Perú obviamente la figura es Quevedo ¿Por qué? Tiene más experiencia que los demás Ya ha debutado con la selección mayor de Gareca De hecho si tomamos en cuenta que países son los que están en este momento Disputándose un lugar para poder clasificar hacia los Juegos Olímpicos Yo sinceramente no creo que Perú vaya a ser uno de los más favoritos Para clasificarse al mundial en verdad vamos a los Juegos Olímpicos En verdad vamos a ser honestos A mí me sorprendería muchísimo que Perú clasifica a los Juegos Olímpicos De hecho sería increíble Sería algo que yo la verdad no veo para nada muy posible que vaya a suceder ¿Por qué? Porque el juego de Perú se caracteriza por una cosa Hablo de la selección sub-23 nomás por si acaso Se caracteriza por ser muy irregular Perú viene de ganarle por ejemplo un partido ahora último hace 5 días Ecuador un amistoso Y luego viene también de ser goleado por Colombia Y luego de perder también con Ecuador otra vez De modo que tenemos esto Perú en cuanto a juego con Solano entrenador La selección sub-23 tiene un nivel muy irregular Puede sacar algunos partidos adelante Los puede sacar Porque también tenemos que tener en cuenta el nivel de los rivales Que tampoco es que sea tan alto en muchas ocasiones Pero lo normal en la selección de Solano es que pierde más partidos de los que gana Y ese es un problema que creo que va a ser importantísimo Que no nos va a dejar clasificar a los Juegos Olímpicos del 2020 Pero no es la única selección que tenemos También tenemos por ejemplo la selección de Chile sub-23 Que va a participar Y que tiene un caso bastante curioso Muy curioso porque la selección chilena tiene en este momento Un nuevo arquero para las selecciones menores Que es Omar Carabalí ¿Y qué tiene de especial Carabalí? Pues que no es chileno en realidad Aunque bueno esto ya depende como lo vea cada uno Para mí cualquier jugador que vaya convocado con una selección Y o así sea nacionalizado igual Ya tiene derecho a jugar como cualquier otro Da igual si nació en ese país o no nació en ese país Y Carabalí por lo que ha dicho el propio Cuando le han entrevistado Es un arquero ecuatoriano nacionalizado chileno Que ha estado haciendo su vida en Chile desde hace muchísimo tiempo Y se siente bastante identificado con el país De modo que yo no le veo problemas a que se anime a defender la selección chilena E incluso la prensa chilena ya está dejando entrever Que ese es uno de los arqueros que más ha estado demostrando en los entrenamientos En toda la fase previa de los preolímpicos Y no debería sorprender que sea el arquero titular de la selección sub-23 de Chile Pero esto no quiere decir tampoco que todo en este momento está funcionando muy bien En la selección sub-23 de Chile Hay grandes jugadores obviamente convocados Está Gaete Hay chicos muy importantes Y a mí me sorprendió mucho que no hayan convocado a Gonzalo Tapia De 17 años Que estaba jugando en la sub-17 El sudamericano No sé si algún de ustedes lo recordará Pero a mí me pareció uno de los jugadores con más talento Y sí he notado una tendencia en las convocatorias de estas selecciones Es que como es sub-23 No se le están jugando tanto por jugadores realmente jovencitos de 17-18 años En Perú me sorprende que hayan convocado a Selly por ejemplo con sus 17 años Pero también me sorprende que en Chile no esté Gonzalo Tapia Que tiene la misma edad Y me parece que tiene muchísimo futuro como seleccionado nacional Otra de las selecciones que tenemos para conversar está La selección colombiana sub-23 Donde una de las cosas más importantes que ha caracterizado a la selección colombiana sub-23 Es que hay mucha disconformidad Así como en la selección mayor también hay disconformidad Pues la selección sub-23 también tiene sus disconformidades con la hinchada colombiana Porque no están contentos con el juego que se está dando Y sobre todo no están contentos con los resultados Han empatado contra Paraguay Un partido que recientemente nada más hace unos días Un partido que pensaban que no se podría empatar Tomando en cuenta también que para ellos Paraguay es un rival inferior a Colombia No solo por proyecto deportivo Sino también porque Colombia se supone que tiene mejores jugadores Y no se ha sabido llevar al desarrollo del partido Y por último al resultado De modo que Colombia en este momento Ya con jugadores como Johan Carbonero Mender García Va a tratar de salir un poquito Va a tratar de ser una Colombia más ofensiva Que la selección mayor Va a tratar de ser una Colombia que clasifica los Juegos Olímpicos Aunque yo sinceramente dudo Que lo consigan Luego tenemos en la otra cara de la moneda Porque donde todo es malo siempre hay algo bueno La selección de Uruguay Uruguay sub-23 que tiene la verdad Muchas chances Que se nota incluso en el ánimo de los hinchas uruguayos Están muy ilusionados con jugadores como Federico Viñas Que no está convocado por ahora Pero dicen que lo van a convocar para el último momento Porque en su club no lo han querido soltar todavía Pero debe estar presente como la gran figura de Uruguay Para el Preolímpico Y otras grandes figuras como Leo Fernández Jugadores uruguayos muy jóvenes en realidad Y hay algo que siempre ha denotado a Uruguay Que no es este estilo casi estereotípico Que tienen para definir a los uruguayos De que siempre juegan a lo mismo Y la verdad creo que la selección sub-23 de Uruguay No es de ese estilo Es una selección que es bastante ordenada Defiende muy bien Ataca bastante bien Y creo que es un equipo que tiene muchas chances De clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio Como uno de los dos representantes de Latinoamérica Luego tenemos a la selección de Argentina Sub-23 que yo creo que son los favoritos Para llevarse el primer lugar de estos Preolímpicos No porque tengan un proceso muy largo No porque su entrenador sea un tremendo entrenador Sino porque creo que tienen a los mejores jugadores de la categoría Incluso diría un poquito más por encima de Brasil Tenemos por ejemplo el nombre de Adolfo Gaich Que es uno de los jugadores que más ha explotado En las divisiones menores de Argentina En los últimos tiempos Recordarán, no sé si recuerdan también Pero en la Sudamericana Sub-20 Gaich llegó a jugar aquí Y era suplente Era el delantero suplente El delantero titular no estaba disponible Y lo terminaron poniendo él Era el segundo, tercer delantero de Argentina Y le dieron la oportunidad Llegó, marcó goles Se hizo el delantero más importante de la selección argentina De divisiones menores Y ahora mismo es la gran promesa de los delanteros argentinos Mira cómo le puede cambiar la vida a este chico En tan poco tiempo De ser el tercer suplente A ser el máximo prospecto Nueves argentinos de acá para el futuro El Jorge San Lorenzo Y ya tratar de llegar lejos con Batista como entrenador Que no es que sea para mí Una de las mejores opciones que yo tendría Para las divisiones menores de Argentina Pero esto no quita para nada Que Argentina sea el equipo con mejores jugadores Creo yo A día de hoy Para clasificarse a Tokio Y si no se clasifican Sería una gran sorpresa Y una gran decepción también Luego también tenemos a la selección de Venezuela Venezuela donde tenemos un gran conocido Que ya hemos hablado de él en este canal Mucho, mucho tiempo Que es Jan Hurtado Hablamos de él cuando hablamos de su situación en Boca Juniors Y hablamos de él en el sudamericano Sub-20 anterior El delantero de 18 años nada más Va a estar presente Con la selección venezolana Sub-23 Que como bien saben Venezuela ha trabajado bastante bien Las divisiones menores últimamente No porque saquen grandes jugadores O no porque le pongan algo al agua Y de pronto todos los jugadores venezolanos Tienen talento Para nada Para nada es así Sino porque tienen un proyecto Un proyecto bastante definido Donde todas las divisiones menores de Venezuela Sub-23 Sub-20 Sub-17 Y también la selección mayor Tratan de jugar a un mismo sistema Y a un mismo estilo de juego Todo siempre vigilado por Dudamel Que es el entrenador de la selección mayor Todo esto creo que hace a Venezuela Uno de los equipos que mejor ha trabajado Sus divisiones menores en los últimos años Y Jan Hurtado es una prueba de eso No es el único tampoco Hay otros grandes jugadores Como Héctor Acosta Joel Graterol Jugadores venezolanos de la selección Sub-23 Me sorprende que no esté el Principito Sosa Creo que había tenido problemas físicos Durante este año jugando en talleres Esperemos que pueda estar presente Para un futuro de la selección venezolana Porque tenía muchísimo Muchísimo talento Cuando lo vimos en el Sub-20 Sin dejar de lado Ahora también a la selección de Brasil Que creo que es una de las más importantes En esta categoría Sub-23 Así como también lo saben Prácticamente todas las categorías Que manejan ¿Por qué? Porque Brasil viene de jugar El torneo de Esperanza de Toblón Que para los que no saben Es un torneo Una especie de mini mundial Que se juega todos los años De selecciones Sub-23 Donde la gente suele ir a ver Cuáles van a ser las futuras estrellas De cada uno de los países No suelen ir convocados Todos los jugadores Pero si van una gran cantidad de ellos Y Brasil ya tenía la experiencia En el Esperanza de Toblón De algunos años Que lo perdió Perdió la final Precisamente contra Francia En las antiguas épocas Hace 5 años La generación de marquiños De este tipo de jugadores Y ahora mismo Lo ganaron Ganaron El Esperanza de Toblón Que es una Competencias de divisiones menores Más emblemáticas A nivel mundial A pesar de que sea amistoso Es uno de los momentos Donde más puedes ver Prospectos de jugadores De acá para el futuro Y uno de los jugadores Que más destacó En este torneo De hecho Lo escogieron El mejor jugador del torneo Es Douglas Lewis Douglas Lewis Que por ejemplo Él pertenece Al Manchester City Yo lo recuerdo mucho La temporada pasada Cuando estaba jugando En el Girona El Girona Que lamentablemente Desciende Pero Douglas Lewis Creo que demuestra Un nivel bastante bueno Así como otros jóvenes Jugadores del Girona Que pertenecían Al Manchester City Y ahora mismo Está jugando En la Premier League No me sorprendería Que de aquí a algunos años Lo tomen en cuenta Para el primer equipo Del City Y que también Lo tomen en cuenta Para el primer equipo De la selección de Brasil No es un nombre Tan conocido Pero esperemos Que la Esperanza De Toblón Que se jugó hace poco Le dé un poquito Más de pantalla Y obviamente Va a ser uno De los abanderados De Brasil Camino A Tokio 2020 También tenemos A la selección De Bolivia Que al contrario De lo que muchos Podrían pensar Cuando me puse A investigar Acerca de la selección De Bolivia Sub-23 No esperé encontrar Nada Y encontré Mucho De hecho Lo que más me Llamó la atención Fue que uno Tienen muchísima fe Muchísima fe En el defensor Jairo Quinteros Que lo han traído Desde España Que está jugando En las divisiones Menores del Valencia Para que juegue En la selección Boliviana Sub-23 ¿Por qué le tienen Tanta esperanza? Porque Vamos a ser sinceros Bolivia No se ha caracterizado Últimamente Por sacar grandes Defensores centrales De hecho Una de las cosas Que más se le critican A Bolivia Es que tienen Muchas falencias Defensivas Y son muy frágiles En la parte Atrás de los equipos De hecho Una de las cosas Que más se le achaca A Bolivia Es que tienen Mucha fragilidad Defensiva Y no suelen Mantener casi nunca Su arco en cero Y desespera Que Jairo Quinteros Pueda cambiar Esto de aquí Algunos años Obvio de aquí Que llega a ser Un jugador importante De la selección mayor Tiene que pasar Muchas cosas todavía Pero que esté jugando En el Valencia de España Ya habla bien de él Y lo tienen En muy alta estima Para la selección Sub-23 de Bolivia Y otra cosa Que también Me llamó la atención Fue que esta selección La entrena a Farías Que yo a Farías Lo tenía como un tipo Que lo habían agarrado Por ahí caminando Por el pasillo Para que dirija la selección Y parece que se está Al menos interesando En el proyecto De divisiones menores Su estilo de juego No me parece el mejor Si es que Bolivia Quiere realmente crecer De cara a futuro Pero va dirigido A la selección Sub-23 Y me parece que Al menos es algo Rescatable por él Y para ir cerrando También tenemos A la selección De Paraguay La cual Ha venido jugando Partidos contra Colombia Y los paraguayos Que no esperan Mucho en realidad De su selección Sub-23 Creo que podrían esperar Al menos tener Un poquito más de fe En los chicos Sobre todo en Sebastián Ferreira Que es uno de los Delanteros más importantes Que va a tener Paraguay En este certamen ¿Por qué? ¿Por qué vamos a Hablar así de Paraguay En esta ocasión? Creo que Paraguay En cuanto a proyectos De divisiones menores Lo han hecho Bastante mal Últimamente Porque ya Si nada más miras Cómo manejan La selección mayor Que terminan un proyecto En seis meses Y luego comienzan otro Imagínate cómo será De las divisiones menores Debe ser incluso peor Pero lo que puede Darle un poco más De chances a Paraguay Es precisamente Una aparición Individual Que podría ser En este caso La aparición de Sebastián Ferreira El delantero Que ha estado Marcando goles En los amistosos Le ha dado esperanzas Un poquito de luz Ahí a los hinchas Paraguayos No creo que les alcance En realidad Para clasificar a los Juegos Olímpicos Pero creo que van a ser Una mejor actuación De la que los paraguayos Piensan que van a hacer Y por último Tenemos a la selección Ecuatoriana La selección Ecuatoriana En la cual Me parece muy similar En realidad Muy similar A la situación de Perú No porque Ecuador Está haciendo un mal trabajo De divisiones menores Al contrario Creo que es uno de los países Que mejor ha manejado El tema de divisiones menores Si no por un tema De elección De quienes son Los especialistas Los Encargados De manejar Todo el trabajo Como vamos a decirlo Que son los entrenadores Creo que en este momento Algunos entrenadores Las selecciones Menores ecuatorianas Se han quedado un poquito Descabezadas Luego de la salida El ICO Que se tuvo que ir A la selección mayor Casi de Improvisto Porque tuvieron que Sacar a su entrenador Anterior Y él tuvo que entrar Y han quedado un poquito Descabezados en ese sentido Y no están jugando tan bien De hecho Ecuador ha entrado En un nivel Bastante irregular En divisiones menores Ganan partidos Contra Perú Lo ganan fácil Y luego lo pierden Ganan otra vez fácil Y luego lo vuelven a perder Y la verdad Eso no me da Muy buena espina De cara a los preolímpicos Y a que puedan clasificarse Tienen Grandes jugadores Como Leonardo Campana Que lo conocemos muchísimo Aquí en este canal Lo vimos en el Sudamericano Sub-20 Uno de los chicos Creo que mejores De las mejores promesas Ecuatorianas que hay En el momento Para las delanteras Y también Uno de los jugadores Que tienen la cabeza Por así decirlo Mejor amueblada De todas las divisiones Menores de Ecuador Que veo muy difícil En realidad Que vaya a perderse Ahí por el camino No llegará a ser El mejor 9 del mundo Pero creo que va a poder ser Un buen delantero Para Ecuador Y es una de las grandes Esperanzas Que tienen de cara Al futuro Para el fútbol Ecuatoriano Lamentablemente Creo que no han elegido Muy bien De momento A los encargados De dirigir A estos jóvenes chicos Y esto es lo que Tenemos que decir Acerca de las 10 selecciones Que van a participar En los Proolímpicos Rumbo a Tokio 2020 Hay selecciones Que son muy favoritas Y selecciones Que no son para nada favoritas Creo que está bastante Demarcado Quienes tienen chances Y quienes no Pero cuéntame tú ¿Qué selecciones Crees que van a ser Las más importantes? ¿Quiénes son los jugadores Que más te llaman la atención De tu país O de otros países? Yo estaré muy feliz De leerte Y sobre todo De responderte Quiero saber ¿Quién crees Que va a clasificar A los Juegos Olímpicos Del próximo año? Yo estaré muy feliz De leerte Y sobre todo De responderte Esto fue Maciel Gold Y soy Alex Y nos vemos